Poco a poco me fui aproximando al sitio donde pastaba el carnero. Este levantó dos o tres veces la cabeza para mirarme y volvió a bajarla. Avancé un poco más y entonces el carnero quedó inmóvil contemplándome con dulce mirada. Luego él también comenzó a avanzar lentamente hacia mí como si quisiera darme la bienvenida. ¡Oh, amables carneros! Me acometieron deseo de besarle. ¿Qué es esto, cielo? Cuando se hallaba a cinco o seis pasos de mí, toma carrera, baja la cabeza y me embiste fieramente tumbándome en el suelo. ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Qué grito! Traté de levantarme rápidamente, pero así que me pongo en pie, el carnero vuelve a embestirme y me tumba de nuevo. Otra vez me levanto y otra vez me embiste y me tumba. Repito la suerte otras tres o cuatro veces y otras tantas fui derribado. En conciencia, debo declarar que el animal no me hacía mucho daño. No sé si porque el golpe era flojo o porque antes de que llegase su testa a mi vientre, ya me había yo dejado caer al suelo. De todos modos, comprendí, al cabo, con terror, que eran inútiles todos mis esfuerzos para mantenerme en la posición normal de un bípedo. Lo que hice entonces fue llorar como una fuente y gritar como un energúmeno, llamando a mi padre, a mi madre, a Manola y a todos los criados uno por uno. Nadie acudió a mi auxilio. ¡Qué horrible decepción! Yo había imaginado que Dios había puesto a mi servicio a todos los animales de la creación y ahora repentinamente y sin motivo aparente, uno de ellos se revelaba. ¿Qué digo revelarse? Me atacaba, me tenía hecho prisionero y quién sabe lo que haría más tarde de mí. La muerte se me presentó bajo sus aspectos más espantosos. Tumbado boca arriba y mirando al cielo, gritaba hasta ponerme ronco, repitiendo los nombres de todas aquellas personas que me parecían bastante poderosas para luchar con mi enemigo. Hasta llamé a Muley, el perro de Cayetano, que por supuesto tampoco apareció por allí. El carnero no hacía caso de mí, o por lo menos aparentaba no hacerlo. Tanto que al cabo de un rato me aventuré a incorporarme, pero entonces levantó la cabeza, me miró fijamente y yo aterrado me dejé caer nuevamente sobre el césped. Solo la Virgen podía salvarme de aquella angustiosa situación, y se lo pedí repitiendo las oraciones que me había enseñado mi madre. Sigue en la segunda parte.